800 alumnos de 7 establecimientos educacionales realizaron un recorrido en lancha por la bahía de Valparaíso. Para muchos de ellos era la primera vez que participaban en una actividad de este tipo y el objetivo era justamente ese, acercar a los jóvenes al mar gracias a un programa organizado por la Fundación Mar de Chile, realizado con el apoyo de la Armada, Cámara Chilena de la Construcción, la empresa Cambiazo Hermanos y los lancheros del Muelle Prat. Estamos reunidos acá para hacer un enfoque distinto y poder llevar a los niños de nuestras ciudades a dar un paseo por el mar y poder conocerles un poco más. No hemos dado cuenta que los niños se acercan poco al mar, le tienen miedo al mar, hay muchos que no saben navegar y aquí en Valparaíso particularmente hay muchos que hacen la vía en los cerros, en sus barrios, en sus sectores y no bajan al mar. Por lo tanto quisimos un poco emular lo que hacen los aviadores, los aeródromos con estos vuelos populares y dijimos hagamos navegaciones populares. De manera que este mes, que es el mes del mar, sea indudablemente también reconocido y puedan valorar y entender cuáles son los elementos que están relacionados con el mar. Y que ojalá traer niños también de la zona interior, que los nuestros acá ven el mar, lo de que yo les cuentan. Entonces también sería súper bonito eso. Entonces ahí estamos ya viendo iniciativas futuras. Además del paseo en lancha, el programa que se realizará durante todo el mes del mar contempla visitas al acuario de Valparaíso, al Museo Marítimo Nacional y navegaciones en unidades de la Armada. ¡Gracias!